hola amigos qué tal soy jay de drago y pues ya les traigo un nuevo vídeo ya llevaba días que no subía vídeos la verdad pues ya estoy aquí de vuelta no he subido porque por la escuela pero ya como ya salí pues ya ya tengo más tiempo para grabar ahora ya ya podré grabar más a menudo y pues en esta ocasión yo les voy a enseñar el tanos él solo sin otras figuras como luego tiendo a enseñar este que las enseña todas juntas pero ahora les vamos a hacer revisión como les había dicho solitaria cada uno y bueno pues ahora yo les voy a enseñar ya se los había enseñado a tanos en otro vídeos si quieren pueden buscarlo está son como es como el segundo vídeo me parece pero aquí la diferencia es que no tenía su guante del infinito esa era su única diferencia por eso ahora yo lo enseño así pero en si antes no tenía el guante sólo estaba con con la mano normal que es la de aquí y la espada como pueden ver pues se puede quitarle el guante si ustedes quieren quedaría así y aquí las gemas también se le pueden quitar aquí pueden ver esta es una gema y aquí se la pueden volver a incrustar otra vez y como pueden ver pues se puede desarmar el guante lte pueden poner a su a su gusto y pues así sería el guante este es el este es un modo de un como una repisa o como se podría decir como un estante no que es el que donde lo venden en los bazares lo venden sólo el guante y este pues así viene viene en sí viene el guante incrustado aquí y pues yo le puse la mano de tanos porque pues como lo voy a dejar con el guante porque es la verdad se ve más cool la verdad pues le quite la otra mano ya la otra mano apoyando la ocupar ya la dejaré así como la tiempo pero en sí así estaría él el estante y bueno pues esta es la espada que usa bueno en sí no lo usó en la película pero pues se suponía que la iba a usar pero pues aquí está también los brazos se le pueden desarmar claro los dos brazos se pueden desarmar para que le hagamos una revisión más detallada esto también se puede quitar quedaría así bueno así quedaría más o menos y ya pues le ponemos sus brazos lo único que se puede desarmar en sí no es como las otras figuras de luego que se pueden desarmar de algunas piezas de algunos brazos o así en sí nada más pues se puede desarmar solo de los brazos porque en sí este pues no no sé si se desarme la verdad yo luego no pues yo no me quiero arriesgar porque puede ser que la pueda romper la figura por eso no no la desarmo porque la verdad es que si está algo dura para para abrir pero pues como dije no no me quiero arriesgar porque no puede ser que pueda romper la figura pero si ustedes ya la han abierto o ustedes me pueden decir debajo de los comentarios y siempre puede abrir esto porque la verdad no sé si se puede abrir lo intentado pero tampoco duro y me da cosa porque no me dice que vaya a romper la figura es lo que no queremos verdad aquí como ven pues el estante tiene la mano del tanos normal pues obvio que se la pueden colocar así y ya quedaría igual viceversa se la pueden quitar aquí el guante ya quedaría así con las gemas las seis gemas del infinito lo que se me hizo más raro que no tiene la del tiempo que la verde esto es lo que no no me percaté la verdad pero en sí pues está padre el guante así quedaría y pues para aprenderle todos los accesorios así quedaría tanos vamos a hacerle un pequeño vistazo tanos desde aquí aquí estaría tanos todo su esplendor el poderoso tanos aquí como pueden ver así estaría normal y pues sería la figura como les dije las gemas se pueden quitar también los brazos pero yo este no tengo no sé si lo puedan quitar pero como les dije si se puede quitar pueden decirlo en los comentarios y aquí este sería el estante donde si lo compran va a venir en ese estante el guante del infinito en este que están viendo donde tengo la mano normal de tanos el que está aquí y la otra recomendación es que siempre que se lo vayan a vender tenga las gemas porque puede suceder que no se la vayan a dar y solo le den el guante solo en sí se puede vender el se puede vender el guante pero el guante se vende aparte por lo visto porque yo no lo tenía la verdad yo no lo había conseguido pero exactamente si ustedes lo quieren buscar en su en su bazar o bazares o tiendas no tienen tianguis es más cercanos pues los pueden encontrar a un precio de 35 pesos algo caro pero pues que le hacemos no para una cosa no para una pequeña cosa pues es algo caro no pero pues a veces vale la pena porque no gastar lo que en vez de gastarlo en vicios o en algo no no creen bueno eso sería todo y como lo pueden ver y aquí está sería todo y en el siguiente vídeo mostraré otras figuras que he podido conseguir así que hasta la próxima